Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición de Panorama Prensa.com de este 2 de mayo. Les saludo a Verónica Gutiérrez y de inmediato les ofrezco las informaciones que tenemos para hoy. Esta tarde el Ejecutivo dio detalles del avance en el proceso de implementación de las paradas del nuevo sistema de transporte Metrobús. Veamos. El contrato de estudio para el diseño e instalación de los módulos para las paradas de buses típicas y denominadas zonas pagas en el distrito de Panamá y San Miguelito, así como el sistema de información de usuario, por un valor de 36.950.000 balboas, fue refrendado ya por la Contraloría de la República. Era un tema que estábamos esperando, que nos había dado hace mucho tiempo. A partir del próximo sábado 5 de mayo hasta el 18 de mayo bajarán los precios de los combustibles. Según un reporte de la Secretaría Nacional de Energía, el precio del galón de la gasolina de 95 octanos bajará 20 centésimos, el de la gasolina de 91 octanos disminuirá 21 centésimos y el precio del galón de diésel se mantendrá igual, es decir, en 3 dólares con 91 centésimos. Hoy comenzaron los trabajos de ampliación de la avenida Domingo Díaz. Desde las 9 de la mañana, uno de los carriles con dirección hacia Tucumén fue habilitado para los vehículos que se dirijan hacia el puente de San Miguelito. En tanto, uno de los paños que va de Tucumén hacia el puente fue cerrado. Las obras que se extenderán por dos años se realizarán por tramos y la inversión de los carriles solo se realizará hasta las 3 de la tarde, los 7 días de la semana. La empresa B-Water culminó las obras de rehabilitación de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre. Veamos. Hicimos una prueba el 18 de marzo en la planta nueva con el resultado de una producción por encima de los 130 millones de galones. O sea que estamos hidráulicamente, comprobamos que la planta puede con los 125 millones y más. No se le ha hecho absolutamente ningún cambio en el diseño original de la planta. Hemos incorporado ciertas mejoras operativas para facilitar la operación de la planta, pero ningún cambio en lo absoluto en el diseño. En Prensa.com busca la entrevista completa con el director regional para América de B-Water International, en donde da más detalles sobre este tema. Los magistrados del Tribunal Electoral comenzarán el próximo 4 de mayo la ejecución del Plan General de Elecciones utilizando el calendario de la ley actual que rigió en los comicios de 2009 debido a que en el pasado periodo legislativo no se aprobaron las reformas electorales. El anuncio oficial de esta información se hará el próximo viernes. Con el lema Creo y Escribo Libremente una aventura sorprendente, el Ministerio de Educación abrió el primer Festival de Cuentos, concurso que premiará a los niños, jóvenes y adultos que presenten las mejores creaciones de este género. Vamos a crear una especie de juego con la lectura que nos va a permitir sacar para el próximo año la primera colección de cuentos del Ministerio de Educación y va a ser lectura obligatoria para todos los estudiantes del país. O sea, los ganadores del concurso, vamos a editar un libro con los ganadores de cada región y ese va a ser el libro de lectura obligatoria. En Panamá la tasa de inflación anual fue de 5.96% en 2011 y al mes de marzo de 2012 se situó en 6%. Ante el aumento de los precios al consumidor, los panameños opinan. Sube la gasolina, sube todo. Los rubros más altos, el arroz ha subido, la leche, la carne. El arroz, el pollo, la carne, en verdad sí está alto. Pescado es, no se puede comprar. Es que todo, todo, todo está igual. Lo que es peor todavía, los carritos, las carretillas y eso, hasta en eso han subido lo que es la papa, la zanahoria, diga usted. Me aguanto y compro lo que vos. Trato de buscar una tienda que sea un poco más económica, pero a la final es igual, los precios son casi similares. Pero considero que los precios de Panamá están muy disponibles comparado con otros países. Tú no vas a pagar hace 10 años, comprabas cosas baratas y no vas a pretender que todavía en este tiempo vas a seguir pagando el mismo precio. La Dirección General de Ingresos de Panamá cambió de sede. A partir del 1 de mayo, estas oficinas están ubicadas en el PH Torre Mundial por la Avenida Balboa y Calle 41. Hasta nuevo aviso permanecerán en Avenida Perú los departamentos de fiscalización, almacén, archivos, cobranzas y las cajas. Este miércoles 2 de mayo concluyó el Festival Internacional de Cine de Panamá, donde se dieron cita al menos 70 personas vinculadas a la industria cinematográfica. Durante el evento se presentaron 57 películas de 26 países, entre ellas 6 cintas nacionales. Ahora pasamos al resumen de las informaciones que publica la prensa mañana jueves. En Panorama busca información sobre la ejecución del Plan General de Elecciones que comienza el próximo 4 de mayo. En Deportes encontrará un reporte sobre la serie final del campeonato de Béisbol Mayor y en Vivir Más se publican detalles sobre la clausura del Festival Internacional de Cine de Panamá. Además no olvide buscar en la edición impresa la revista Weekend. Con esta información llegamos al final de panoramaprensa.com. Gracias por estar con nosotros y que tengan muy buenas tardes. ¡Gracias!